Hola, mi nombre es Nailia, una cliente real de South Coast Med Spa. La primera impresión siempre es muy importante y sé que una mala piel puede causar daños en toda tu estima cuando quieres progresar. South Coast Med Spa ha realizado más de 100 mil tratamientos en pacientes de alrededor de todo el país. Y es por eso que les recomiendo a South Coast Med Spa, el líder en tratamiento láser para remover las marcas del acné. Ellos son especialistas en tecnología láser, sin cirugías, sin cortes a tu piel, sin preocupación. Además de cómodos pagos mensuales, visita nuestra página web en southcoastmedspa.com y mire videos de resultados reales de nuestros pacientes. Nuestro recuperamiento después del primer tratamiento fue rápido. Una semana ya estábamos de vuelta al trabajo. Para de ocultarte, es tiempo que salgas al mundo con confianza. Deshazte ya de las marcas del acné y empieza tu vida hoy mismo.